¡Vamos! 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 A veces llega una lluvia Para limpiar la cerquita A veces solo una bomba Puede cenar la cerquita ¿Y para qué llorar? ¿A quién? Si no hay una pena, si no hay una pena ¿Y para qué sufrir? ¿A quién? Si no hay una pena, si no hay una pena ¡Vaya play, voy a bailar! ¡Vaya play, voy a borsar! ¡Vaya play, voy a borsar! ¡Vaya play! Toma vivir el momento Para que me siga cuando Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para que llorar Para que sigo en la fe Voy a olvidar Y para que sufrir Para que sigo en la fe Voy a olvidar Voy a bailar Voy a usar Y para que sufrir Y para que sufrir Y para que sufrir Y para que sufrir Voy a olvidar Voy a olvidar La bañe cuando se va a resumir, la pieza sube a bailar Voy a bailar, voy a bailar Siempre baila y goza, me ha dado en la zona sola Voy a bailar, voy a bailar Vives bien, siempre va a sentir otra banda Voy a bailar, voy a bailar Voy a bailar, voy a bailar Vives bien, siempre va a sentir otra banda Voy a bailar, voy a gozar Vives bien, siempre va a sentir otra banda Vives bien, siempre va a sentir otra banda Gracias, siga bailando ¡Yo te voy a bailar! ¡Yo te voy a bailar!